saludos mi gente que es la que hay mi nombre es ángel torres y ustedes están viendo caribbean carmedia y hoy estoy aquí con mi pana andy de 787 details que vamos a darle lo que viene siendo verdad el cariñito a la pintura fuera del carro no sé si se los había mencionado antes pero yo por lo menos vivo en un condomino que no tengo fácil acceso a agua manguera es un lío aparte de que pues siempre el carro está afuera expuesto a los elementos y yo dije ahora que el carro por lo menos es bastante nuevo la pintura está no está muy maltratada que digamos pues vamos a llevarlo rapidito a que le hagan aquí verdad un poquito de magia entiendo que en el vídeo anterior vieron que me puse a limpiar de los interiores y eso pero hoy es la parte emocionante porque es la parte donde se ve el más cambio que es la parte de afuera así que estamos ahora poniendo verla nos estamos organizando sedeando todo tan pronto estemos ready para comenzar prendo otra vez la cámara y le doy un tour de básicamente verla lo que vamos a estar haciendo los productos cositas así después como soy un youtuber profesional 10 de 10 no tengo el tripod porque no sé dónde está no lo encuentro gracias a dios aquí hay unos tablilleros y unas cositas que puedo poner la cámara para que vean parte del proceso pero vamos vamos a darle ahora rapidito estoy súper súper emocionado el carro está completamente asqueroso la gente dice ah pero ustedes están en otros vídeos ah ustedes están limpiando un carro que ya está limpio cómo se va a notar pues mira este ya no está limpio el dominio super 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 ha cogido cuanto aguacero ha caído toda la semana anterior bueno como pueden ver lo que se limpio fue el motor empezamos por esa parte vamos a lo que viene siendo la parte de afuera obviamente del carro y todo eso pero déjame entonces enseñar aquí rapidito que es lo que se le ha hecho el aluminio todo es verdad con un all purple metálico yo diruyo el all purple cleaner obviamente esperamos que se enfríe un poquito levanta la motora le damos un par de cepillitos obviamente lo hago de arriba hacia abajo para que el sucio si limpio abajo primero para arriba va a cometer arriba primero termina abajo espero que caliente un poquito el motor y le paso un dresing al final que esto es un palo porque por ejemplo de aquí a tres meses abrir el motor se va a ver súper limpio y si quieres limpiarlo pues es cuestión de un pequeño rims con una máquina de lejos y queda muy bonito se mantiene negrecito en el furor original y se ve brilloso pero a la que caliente el motor va a ver que todo se va a volver a poner en su color original pero cuando uno limpia se da cuenta de lo que faltaba para que quedara con el motor el verdadero tal vez es en la parte de afuera porque esto lo vamos a ver si terminamos aquí con la pistolita es un palo buenisimo es un palo para hacer esto en vez de estar aquí o con un pañito asi que quedamos listo y cuando empezamos un motor de jabón a la parte de afuera hacemos el time-lapse para que se vea un poquito de abajo no hay ex y y y y y y y y y i Gracias por ver el video. Bueno, tuvieron el timelapse, limpiamos el carro, Foncannon, toda la cosa, así que ahora tengo entendido que es lo que se le conoce como la descontaminación química con el Aero Removal y después con la plasticina es la manual. No le digan estándar, por favor, porque aquí en PR le tienen la descontaminación estándar. Exacto, descontaminación estándar, como dicen los boricuas. Bueno, básicamente Aero Removal, ¿este tú le pasas entonces la plasticina por encima o le echas agua y después le pasas la plasticina? Pues este lo dejamos por lo menos, como no hay tantos ni nada por este, lo podemos dejar de 1 a 3 minutos, porque he notado que se tardó un poquito más que otras marcas, pero hace buen efecto. Vas a notar que tal vez la porosidad que se sentía cuando pasaba el dedo o algo así, y ahora mismo lo puedes hacer, no se siente igual. Ya están empezando a salir puntitos por todos lados, puntitos. No, pero hay tiempo. No, no hay tanta gracia, que eso veo un poquito más jolida en ella por ejemplo. . Ya están empezando aязco ser un poquito más en línea, ya está listo. . ¿Quieres understood? ¿Se cayó? Bueno, o sea, ya terminamos, lo lavamos, lo secamos, ¿qué estamos haciendo ahora? Yo estoy poniendo un sellador a los aros. Ok. Porque... no, ok. Yo siempre intento que todos mis servicios, pues, queden protegidos a vueltas redondas. Por ejemplo, cuando yo te voy a dar cerámica, y el carro lo que tiene es una cantidad bastante pequeña de plástico, digamos, cosas así que no son muy grandes, a todo eso yo le pongo cerámica, porque la realidad es que para mí no me hace sentido ponerte cerámica aquí, aquí, pero aquí no. Exacto. Yo quiero que mientras tú vayas guiando, si llueve, que haya un torrencio o lo que sea, que tú veas toda la referencia de la cerámica, de mi trabajo, que va a ser duradero, en todos lados del vehículo. No sé, como los camones o los aros, como quieran decirles, es un área bastante incómoda. Sí, claro. Para aplicar algún producto a mano, pues, vienen ya varios productos que tú los puedes aplicar, así mismo, con máquina de presión, que son básicamente aplicar, pasar máquina de presión, y el producto va a hacer su, va a hacer su efecto. Obviamente ya los aros se limpiaron por dentro, por fuera, se descontaminaron, le pasamos el producto. Y el beneficio de esto, vamos a buscar rápido el compresor. El beneficio de todo esto es que... Para secar es mucho más fácil, queda brilloso, se mantiene protegido. De aquí a un tiempo, cuando vayas a lavar el carro, pues, lavar los aros va a ser mucho más sencillo. Y esto lo estamos usando porque honestamente, mis aros están, no están en las mejores condiciones, y tampoco quiero, verdad, este, dedicarle mucho tiempo porque en verdad los aros están a punto de, no sé si se quedan o se van prontamente, sobre todo aquí también ofrecen servicios emocionarios para todos los aros. Para cualquier superficie, tanto aros, cáliper, pinturas, tanto de dos o más años, lo que tú desees, cristales, plásticos, interiores, ledes, tela, todo lo que tú necesites, pues, aquí a la orden. Así que ya saben, esto es un productito para, pues, este, como dije, no es... Me preguntó que si quería aplicarle cerámica, pero, pues, honestamente, saben, como están estos aros y toda la cosa, pues, no creo que valga la pena. Prefiero que entonces enfocarnos más en lo que es la pintura y todo eso. Pero, ya tenemos eso, los aros, ahora es... Ahora, inspeccionar la pintura bien. Exacto. Aquí no hay mucha luz solar, pero, por lo menos, es de día, gracias a Dios. Exacto. Y con la linterna, pues, podemos ver, digo, sobre todo, ya quitamos la gran porosidad que tiene la pintura y, por lo menos, aquí podemos ver que ya los swirls que le encontramos ahorita, no son los mismos que encontramos ahora. Ahorita, por culpa de la contaminación que tenía, más bien la pintura se veía un poquito pálida, opaca. Exacto. Realmente, estos swirls que tiene aquí, que no son muy grandes ni son muy amplios, son swirls pequeños que, tal vez, con un one stage se pueden ir. Lo que pasa es que ahorita, estos puntitos, esos swirls que se veían en toda la pintura, se veían como que más grandes, más amplios, más opacos. Como si fuera una pequeña capa de tiza o algo que estaba tapando la pintura en su cogeo. Ahora que removimos eso que estaba contaminando la pintura, pues, entonces tenemos lo que es la pintura, pues, bare naked, como dirían por ahí. Exacto. Y ahora, pues, nada. Ahora es aprobar un momento con algunos productos, con unas motas de pulir, para ver... Pues, pues, nos decidimos. Bueno, como pueden ver, ya comenzamos a lo que es la, verdad, esta es la corrección, para después pulir. Entonces, en este caso, pues, vamos a hacer un one step, porque, pues, yo siempre, antes de bregar cualquier tipo de pintura, yo hago una pequeña prueba, para ver, verdad, si hay que darle un two step, three step, pain correction, lo que sea. Pero, en este caso, pues, vamos a usar una Heavy Duty Orbiter, que es una mota bastante gruesa, buenísima para correr pintura, pulir, dar brillo. Entonces, pues, yo uso marcas como Carpersonax, Mencerna y 3D. Esta es una de mis favoritas porque se llama 3D1, es un producto que hace... es un Cutting Compound Finishing Polish, básicamente hace dos en uno, y no tiene fillers. Fillers son, por ejemplo, hay productos que son como que para pulir, y mientras pulir se da la pintura. Pues, no, esto no tiene fillers. Esto es un producto que tú puedes lidiar antes de corregir la pintura, te va a dar resultados correctos, o sea, resultados de corrección. Al final le damos un IPA Wipe Down, que es básicamente un pañito con agua de alcohol, para remover cualquier aceite, residuo que quede del cubrido, y ponemos la cerámica. Y aquí se ve mucho más apagado, hay water spots, están los pequeños hologramas. Si, y alrededor de donde está la luz, también. Si pasa el poño por acá, la diferencia yo podría estar acá. Obviamente el carro tiene sus varios años de uso, no es un carro nuevo, y hay ciertos imperfecciones que tal vez pasaron ya al clear. Claro. Hay water spots que habré que darle corte y corte y corte para correr, pero básicamente ya con eso nos dimos cuenta que salió la gran mayoría de todo lo que estábamos buscando sacar. Claro, y sabes, esto no es un carro de show, es un daily driver, y el propósito para muchas personas es ponerlo como nuevo. Mi propósito es más bien protegerle la pintura de las condiciones. ¡Gracias! 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 Ya se terminó el pulido y la corrección como tal, todavía falta entonces aplicarle la cerámica, pero este carro parece, yo creo que estaba comentando antes, que yo creo que ni de dealer se veía así de bonito. Parece un espejo, yo sé que en la cámara es más difícil ver, pero yo que pues lo veo todos los días y comparándolo con cómo estaba antes, cómo estaba y todavía falta aplicarle la cerámica y todo eso, pero nada más con la diferencia en el depth, como que la pintura se ve más, como si estuviera mojada, como si estuviera recién lavado, no sé, es algo un poquito más extraño de explicar, pero definitivamente en persona el cambio es del cielo a la tierra, así que estamos acomodando, estamos acomodando la carpita rápido para entonces meterlo otra vez ahí, sacarlo del sol, darle el wipe down con alcohol para remover cualquier trace del compound o del pulido que pueda haber en la pintura, y después de eso, cerámica, ratito que cure, agachamos la tablilla y vamos a algún sitio a sacarle unas fotitos bien chéveres. Y ahora vamos a poner cerámica, en este caso, pues, ¿cuál es la que vamos a usar? La cerámica de CarPro, C-Curse UK 3.0, la cerámica es súper versátil, se puede untar, o sea, se puede aplicar en temperaturas un poquito más frías, un poquito más calientes, yo he visto posts en las redes de gente poniéndolas por allá afuera, gente poniéndolas bajo sol, y he visto buenos resultados, en mi caso, pues yo la hago así, bajo sombra, aquí hay viento, pero no es tan fuerte, y pues llevo años y años aplicándolas, es de mi favorita, da un buen brillo, buena referencia, buena duración, es como que la, 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 es como 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 la, all around, exacto, exactamente, gente, ya aplico por un lado la cerámica, obviamente la primera vez que le vas a aplicar tienes que untar bastante, por supuesto, y también la clave de esto es trabajar pequeñas áreas, poco a poco, pues obviamente lo que se recomienda es eso, también el kit de la cerámica, el kit que trae esta cerámica, te trae un bloquecito para tú ponerle como unas motitas de, ah, como de microfibra, exactamente, que tú la, tú lo puedes utilizar para aplicarlo, si es que lo estás haciendo un DIY, como que compraste el kit para ponerlo tú mismo, algo así, lo puedes utilizar, pero pues, tengo varios añitos haciendo esto, y creo que esta es la mejor manera de aplicarlo, esta motita, o este applicator pad en inglés, tiene una división en el medio que es para que el producto como que no pase de un lado al otro, y pues, rinde muchísimo más producto, pues aplicarlo con más facilidad. Voy a tener que poner la cámara abajo porque estoy en paño de útil, este, porque yo, por lo menos, durante muchos problemas que estuve para apoyo emocional y moral y para hablar un rato, pero ahora sí que tengo que ponerme a ayudar aquí para, para sacar esto rapidito, así que, es básicamente lo mismo repetido en todos los otros paneles del carro, este, para entonces, pues, cubrir eso, 60 minutos, una hora, el otro recubrimiento, y después, idealmente, como cuánto tiempo antes de que se exponga a la lluvia, a su servicio, a su servicio. Pues yo siempre subiero 24 a 48 horas. Ok. Bueno, tenemos un factor de que, bueno, antes, te tienes que, el carro, el carro se tiene que mover hoy, no se puede quedar aquí, entonces, por eso vamos a aplicar el reload, a los 60 minutos de, de haber expuesto, de haber terminado este bonete, claro, para, pues, porque el reload cumple con eso, evita que si algo le cae directamente a la pintura, pues, que eso afecte, porque el reload está ahí como que, con una capita adicional para proteger. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!